El primer juicio a los desaparecidos del hospital y otros compañeros reprimidos y confiamos en que finalmente empiece a haber justicia de verdad para el caso Fasadas. Estuvo compañeros delegados de ATE desaparecidos, compañeras nuestras que fueron secuestradas y torturadas. Por eso la obligación nuestra es la de seguir generando memoria en las nuevas generaciones para que esto no termine hoy y que realmente los verdaderos culpables de aquellos que se creían que eran dueños de la vida y la muerte no tengan paz. Pero sí la paz llegue a nuestros compañeros desaparecidos. Estando aquí, honrando la memoria de nuestros compañeros comprometidos con su lucha, que es nuestra lucha y que es el futuro de las próximas generaciones, que se van a educar, que se van a formar y que van a seguir laburando en nuestro querido hospital Posadas. ...desaparecidos, no solamente por los desaparecidos del hospital Posadas, por todos aquellos que sufrieron... ...que sufrieron algún tipo de represión y que por distintas dilaciones de la justicia hoy sus causas no pudieron ser elevadas. Esperamos que nos acompañen y que sigan acompañando las distintas causas que se presentan. Es importante para nosotros, como familiares y también como sociedad, conocer qué es lo que pasó, saber qué fue de cada uno de nuestros familiares, qué fue de cada uno de los 30.000 desaparecidos y qué pasó durante todos estos años en el país. Sabemos que esta no es la justicia que hubiésemos elegido, no es la justicia que hubiésemos querido con todos los acusados sentados en el banquillo. Pero es la justicia que tenemos, tenemos que apoyarla, tenemos que tratar de cambiarla, pero mientras tanto tenemos que estar acá, presentes, garantizando que estos juicios se sigan haciendo.